En CarMotive, la carpeta está subiendo y los precios están bajando. Es la gran venta de carpeta roja, automóviles, camionetas y SUVs marcados muy bajo. Más de 100 vehículos para elegir y cada uno tiene un precio para vender. Descuentos de hasta 5 mil dólares del precio Kelly Blue Book. Y todos los vehículos en nuestro lote cuentan con la garantía de 3 meses o 3 mil millas. Estamos ubicados al norte de la Broadway, en Santa María. Es el gran evento carpeta roja de CarMotive. Aceptamos todas las matrículas.